Ha llegado el momento de presentar sabor y sazón en Telediari. Para nosotros es un gusto presentar a nuestra chefcita que hoy va a presentar unos deliciosos wraps que usted no se imagina. Pollo con vegetales. Chef Faby, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú qué tal estás? Mucho gusto. Bien, qué gusto conocerla. Mira, ahora sí en persona. Sí, ahora sí. Qué alegre. Usted no va a preparar algo delicioso esta mañana, pero yo sé que aquí la experta es usted, es de que la dejo trabajando, ¿le parece? Muy bien. Bienvenida, mi chefcita. Ahí está su cámara. Gracias. Y veamos entonces qué cocina. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar a leer los ingredientes para que ustedes los puedan tener a la vista. Necesitamos para esta receta cinco tortillas de harina, una lata de atún o puede ser pollo, una taza de lechuga escarola, una cebolla morada, un pimiento rojo y un pepino. Con el pimiento rojo pueden cambiar a un pimiento verde o también a un chile morrón. Necesitamos también cuatro onzas de queso crema que puede ser opcional, lo puedes cambiar por yogur natural, un aguacate de preferencia que sea de buena calidad, tres cucharadas de aceitunas negras o aceitunas verdes, pero sin semillas. Tres cucharadas de aceite de oliva, tres cucharadas de perejil o también puede ser opcional por alguna hierba verde como albahaca, cilantro y por supuesto no puede faltar la sal y la pimienta. Necesitamos también hacer un aderezo para poder mezclar con todo ello. Necesitamos un cuarto taza de yogur natural, ahí estamos poniendo cinco tazas pero más o menos se usa una taza para que ustedes puedan componer también. Un cuarto taza de crema pura y después vamos a agregar dos ajos, dos cucharadas de miel para que quede un poquito agridulce y le dé un sabor especial. Una cucharadita de mostaza, sal y pimienta al gusto de nuevo y esto será sumamente delicioso. Ahora vamos a la preparación. La preparación la vamos a hacer de la siguiente manera, ya como le leí los ingredientes entonces ahora ya voy a elaborarlos. Lo primero, como les comentaba, tenemos que utilizar el pepino. Nosotros en la escuela pues estamos usando técnicas de cocina y lo que hacemos pues es cortar en forma juliana. Chef Center es una escuela de capacitación dedicada a la formación de chefs profesionales. Entonces lo que nosotros buscamos es de que el alumno pues con estos cortes que nosotros les enseñamos a hacer pues sean uniformes, se ven bonitos y llamen la atención. El manejo del cuchillo es muy importante y muy interesante para un cocinero. Entonces eso nos ayuda a mejorar como les decía la presentación en la comida. Yo ya traigo aquí unos preparados y nuestras julianas listas. El pepino se ve bastante fresco, de buena calidad. Si me dijeran, chef, ¿con qué lo puedes sustituir? Fíjense que el huicoito, el huicoito tierno también puede ser sustituto. Se come sin necesidad de cocer y queda delicioso. Pueden ustedes probar en una ensalada que vayan a hacer. Se lo comen con sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva y queda delicioso. Ese es otro complemento que tú puedes tener en el refrigerador. También pueden utilizar la zanahoria rallada en lugar del pepino si no lo encuentran. O sea que pueden comenzar a ir a ver ahí al refrigerador qué es lo que tiene. Yo siempre limpio mi tabla con papel, no con trapo porque si no hay contaminación cruzada. Ahora vamos con el chile morrón. La técnica del chile es cortarlo de la siguiente manera. Así lo enseñamos en la escuela. Lo cortan recto, luego lo cortan acá. Yo ya traigo un poquito cortado, pero como soy maestra me gusta enseñar. Y eso ayuda también para que ustedes en casa se animen a estudiar en Chef Center. Y las que no pueden, pues ahí están las amas de casa. Que este programa y esta semana lo voy a dedicar a las lindas madrecitas. Que como yo y como ustedes se dedican a dar una comida a la familia. Hoy, Dianita me pidió que fuera comida especial para personas que queremos estar a dieta, que queremos estar sanas. Entonces, se lo dedico también a Dianita para que ella pueda cocinar este delicioso brav y lo pueda traer acá al canal. Así que ya te tengo la primera tarea, Dianita, para que tú puedas cocinarlo también. El corte que estamos acá haciendo es primero una juliana y después lo que hacemos es un brunoise. Podemos combinar también julianas y brunoise, pero como les decía, dependiendo lo que nosotros vayamos a hacer, entonces así lo vamos elaborando. Acá, porque estoy trabajando así un poquito con el cuchillo, que a veces no tiene filo, a veces no se van los cortes parejos. Pero tratamos la manera que todos vayan uniformes. Siempre su manita la van corriendo hacia atrás para no llevarse los dedos. Si no, después llamamos a los bomberos, pero va a costar que vengan. Bueno, aquí ya tenemos el siguiente corte. Ya les estoy enseñando. Así que mis alumnos que están en los diferentes lugares que nos están viendo, ustedes ya tienen acá sus clases por televisión. Y si se quieren formar como chef, pues entonces llegan a Chef Center. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la otra presentación. Yo tengo a mi asistente que le fascina hacer las cosas antes. Él lo que hizo acá fue hacer este corte. Este se le llama cicelar. Nosotros venimos, o chifoné, y comenzamos a cortar lo que es las hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas lo que hacen es permitir que no utilicemos condimentos artificiales. Este es perejil y este es cilantro. Los vamos a poner en puñitos, los cortamos, cortamos solo a las hojitas y comenzamos a cortar. Ya desde tu casa tú puedes practicar eso para que cuando llegues a Chef Center ya puedas tener este corte listo y yo te pueda pasar al segundo año. Pero eso sí, con un diploma de Canal 3, el canal, sazón y sabor al amanecer, por nuestro noticiero favorito. Bueno, vamos a limpiar. Porque es muy importante limpiar la mesa. Lo que sí les encargo, lo que van haciendo ustedes, tengan a la mano a su abuelita, a su mamá, para que ella también cocine con ustedes. En lo que una está haciendo una cosa, las otras están lavando los trastos y no después salen corriendo y ya no quieren hacer nada. Ahora vamos con las aceitunas. Ya se me están corriendo, por ahí alguien quiere. Vamos a picar unas cuantas. Ah, por ahí ya me están pidiendo aceitunas. ¿Puedes venir a ver los cortes? Ya después ya te voy a examinar y te voy a traer tu gabachita. Entonces acá. Vamos a entrar con la chefita para que nos enseñe a hacer todos los cortes. ¡Qué rico! Sí, fíjate que el manejo del cuchillo es muy importante. ¿Sí? Porque esto es una guillotina. Claro. Ahorita lo estoy haciendo despacito. Que si tú vienes y no sabes agarrar esto y lo pones así, se puede ir de un lado para otro. Y adicional, los deditos estoy viendo, mi chef, que usted los cierra, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces eso hace de que se maneje el corte bien y lo puedas asegurar ahí. Voy tomando, jalando. La verdad que esto se hace con mucha práctica. ¡Qué rico! De verdad, ¿sabe que a mí me fascinan las aceitunas? Y aparte, pues para acompañar este tipo de comidas, le dan un toque y un sabor especial. El wrap de atún y vegetales que nuestra chef Fabi de Telediario El Amanecer está cocinando hoy. Y saben, me encanta que aparte nos está dando todos esos consejos. ¿Por qué es que se contamina la tabla si la limpiamos con un trapito, chef? Porque fíjate que los trapos normalmente nosotros, cuando no somos chef, pues lo usamos para... Para limpiar. Limpiarte las manos, para, digamos, si estás estornudando, haces eso. Entonces mejor solo papel. Muy bien. Y en eso ya no hay contaminación cruzada. Muy bien. ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, ahora fíjate que yo ya no cocí lo que era el pollo, ya viene listo. Puede ser atún, como les decía. Claro. Entonces ya lo tengo preparado. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa más, la técnica de la cebolla. ¿En julianas? No, fíjate que acá hacemos este corte. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito para acá. Estas son aceitunas. Sí, claro. Entonces el corte que hacemos es este. No es como mi abuelita me enseñó, que yo venía, che, 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 y ya. Sí, no. Y aparte dicen que llora menos, bueno, uno, ¿verdad? Porque la cebolla saca este. Ah, no creas. Fíjate que sí se llora un poquito, pero más que todo es por los cortes uniformes que nosotros buscamos en la cebolla. Tienes razón. Y sabes un secreto. Sí. Cuando tú quieras cortar cebolla, coloca un trastecito con agua. Con agua. Y ese trastecito con agua hace que no te llore. Que uno no llore tanto. Sí, eso sí lo he hecho. Bueno, la vez pasada me tocó cortar cebollas muy grandes y también no me funcionó. Ah, muy bien. Pero sí, eso del recipiente con agüita puede ponerlo usted al lado donde usted está cortando la cebolla y va a evitar que sus ojitos pues lloren más de lo normal. Y sabes una cosa, lo que pasa con la cebolla que ella busca la humedad de los ojos. Sí. Muy bien, bueno, pues voy a dejar la chefcita para que usted siga cocinando. Y recuerden, ahí está. En Instagram también pueden encontrar nuestra chefcita. Hoy estamos haciendo unos deliciosos wraps de pollo o de atún. Usted puede variar estos ingredientes para darle un sabor especial a sus comidas. Mi chefcita, ¿qué más nos recomienda para hacer estas deliciosas wraps? Sí, pues entonces acá ya después de hacer las deliciosas wraps y tener un poquito... Bueno, estamos con los ingredientes. Entonces vamos a hacer la mezcla donde tenemos la mayonesa que decíamos en la receta. Si no quieren utilizar mayonesa, nos vamos solo con yogur natural o alguna crema pura que ustedes tengan. Vamos a utilizar, en este caso, crema pura. Pero si lo quieren más light, como les decía, solo yogur natural. El yogur natural que se puede utilizar es el yogur natural que tiene el nombre de griego. Ese no es la marca, sino es en sí como nosotros lo denominamos. Ahora acá agregamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Recuérdense que este es el sabor especial que le da a nuestra comida. Ahora agregamos nuestra mostaza. La mostaza es al gusto. Si te gusta más, agregan más. Agregamos la miel, que ya la habíamos leído en la receta. Esto es natural y no nos va a levantar en nada lo que es el azúcar. Bueno, pues ahí ya tenemos los primeros ingredientes. Muy bien. Y ahora agregamos el perejil, agregamos las hierbas. Vamos a lo que es el cilantro. Y después de un corte, venimos a seguir elaborando esta deliciosa receta. Uy, yo estoy emocionadísima acá. Ya casi estoy terminando mi receta. Bueno, espero que hayan aprendido bien los ingredientes, pero por si les hizo falta algo, entonces les voy a explicar. Tuve entre la mezcla de lo que preparé, el chile pimiento, las hierbas aromáticas, que en este caso fue cilantro, fue también perejil, agregué cebolla morada. Y ahora solo le voy a dar un toque de lo que es el ajo, las aceitunas que me pidieron por ahí. Y ahora vamos a hacer la mezcla con lo que fue la crema y la mayonesa. Ya lo tenemos listo. Esto también les puede servir como un dip, o sea, si ustedes no quieren utilizarlo acá, con los braps que yo voy a preparar, con unos nachitos les quedaría muy bien. Ahora vamos a la preparación. Vamos a colocar un poquito de queso crema. Mantequilla no, porque eso ya levanta un poquito la grasa. Opcional al queso crema podemos encontrar queso ricota también, que ya es un poquito más bajo en calorías. Colocan un poquito de la mezcla en la tortilla. Es una tortilla de harina. Miren qué delicioso. Así que ustedes pueden tener todo ahí o ir al súper y comprar las tortillitas de harina. Agregamos un poquito de pollo. Poito cocido, puede ser atún, puede ser salmón, puede ser camarón y también un trocito de aguacate. El aguacate tiene grasa natural, entonces se los recomiendo, quedaría excelente para esta preparación. Bueno, esto lo voy a dejar para mi esposo, pero creo que se va a llenar mucho. Entonces vamos a quitar un poquito, no él, sino lo que es el bra. Hacemos el doblez acá, luego hacemos el doblez acá. Tengo que calcular el tamaño de la tortilla. Este creo que va a quedar para mi esposo, porque está cabal para él. Ahora voy también a preparar el de mi mami. Como yo estos se los voy a dar para que ellos se lo lleven a su trabajo, entonces los voy a empacar en papel parafinado o en papel aluminio. También le ofrecí uno a Dianita, entonces voy a hacer para Dianita y todos los del sed acá. Ya ustedes acá lo doblan como ustedes quieran. Y esta es una forma de poderlo llevar y colocarlo en la lonchera. Y saben que me faltó, pero ustedes tienen un poquito, hay opciones para poder preparar. Se recuerdan que yo les dije que también podíamos utilizar lo que era el pepino. O también un huecoito tierno, les quedaría muy bien. Al pepino le vamos a agregar aceite de oliva, que también es una grasa natural. Le podemos agregar otro poquito de sal, lo necesario. Unas gotitas de vinagre o un poquito de limón, que es vitamina C. Y entonces ya venimos con otra preparación. Volvemos a hacer lo que hice yo, ya sea con queso ricota. Nuestra mezcla que tenemos acá, que puede ser también con un yogur griego, como les explicaba. Y ahora tomamos el pepino. Si quieren agregan también otro poquito de lo que es el aguacate. Y por acá, mi asistente también me puso que lo podía acompañar con una lechuguita. La lechuguita la pueden colocar así en rohito. Tiene que estar desinfectada, por favor. Recuérdense que hay gérmenes que nos pueden ocasionar problemas. Vamos a hacer un wrap diferente. Este va a ser para la mesa del día de mamá. Y lo vamos a colocar acá. Estos wraps, si uno quiere, también les hace una salsa deliciosa con miltomate, crema o yogur natural. Y se llevan a hornear. Esa es otra forma de poderlo presentar. Y la última. Para que podamos presentar el plato final. Ya tenemos acá otro poquito de queso. Para que hagamos la presentación final. Vamos a agregar la lechuga. Pero la vamos a sacar un poquito. Vamos a agregar el rellenito. Esto le puede servir para ya tenerlo en casa listo, como les decía. Y preparado también cuando lleguen los niños. Es algo refrescante. Que además de eso, les va a ayudar a comer no lo mismo, sino diferente y sano. Bueno, el pollito. Yo me quedaré haciendo otros más para todos mis compañeros acá. Y voy a hacer el rollito acá. Bueno. Tengo dos. Pero yo, como tengo uno que ya hice para darle a Dianita. El otro para mi esposo. Y este va a ser para mi mamá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir favor a mi asistente que me quite mi tablita. Por favor, ve tío rápidamente, porque ya estamos terminando con el programa. Y este lo colocamos acá. Y este acá. Y aquí podemos hacerle una decoración bonita para que llame la atención. Y cuando llega la familia, pues entonces digan, ¿y qué pasó acá? Y ustedes les dicen, miren el programa de sazón y sabor en telediario. Y van a ver todas las lindas recetas que nosotros les estamos dando. Bueno, es una forma de poderlo hacer. Espero que les haya gustado. Y vamos a un corte comercial. Y yo le voy a colocar una porción acá. De pepinitos. Y espero que les guste y que ustedes lo puedan hacer en casa. Aquí está lista nuestra deliciosa receta. Y nos vemos el miércoles de repostería.